El Espíritu Santo Amigos, bienvenidos a Sounders FC en Acción en esta edición de hoy, sábado 23 de junio. Mi nombre es Jaime Méndez. Y yo soy José Cedeño. Hoy les tenemos toda la acción de la MLS de esta semana. Un invitado muy especial y como siempre, los goles de la semana. Pero empezamos con una nota muy interesante de la realidad de los Sounders FC de Seattle y los Teamers de Portland que estos dos equipos se enfrentan mañana. El primer partido oficial entre estas dos ciudades fue en un mayo de 1975, donde Seattle gana por un gol. Es una rivalidad que ha sobrevivido en cuatro diferentes ligas. Para muchos, los fanáticos de estos dos equipos viven la verdadera pasión que solo se veía en los equipos grandes de Europa. Pero la pasión no solo es en las tribunas, porque la tensión se vive en la cancha. Es el único y el verdadero clásico de la MLS. Y en esta temporada son tres encuentros que seguro estarán llenos de tensión. Bueno Jaime, como dice el paquete de tensión, porque se ve que está el técnico de Portland hablando que vamos a darle unos pañitos para que sequen sus lágrimas y también se ven los jugadores también hablando. Entonces yo digo, es algo bonito, pero al mismo tiempo interesante y tenso. Así es, y además, como estaba mencionando, son dos de las fanaticadas más grandes y más fervorosas de toda la MLS. Vamos a ver qué sucede. Increíble, desde 1975, o sea, que tiene toda una vida. A propósito del partido, trae atención nacional, pues se va a pasar por la cadena ESPN. A las dos de la tarde, ¿no? A las dos de la tarde, bueno. Y por otro lado, la presión a mitad de semana estaba sobre este hombre que ven aquí frente al Sporting Kansas City. Las cosas no empezaban bien, pues solamente a ocho minutos vendría este gol en contra. Tremendo golazo, por fortuna, para la verde, la respuesta iba a llegar pronto. ¿Y de qué manera? Ven ustedes, Patrick y Annie se mandaba tremenda volea para poner este juego uno a uno parejo. Hay que verlo de nuevo porque es un señor golazo del defensa que se levanta y ven ustedes como de tijera le pega y le pega con todo. De ahí en adelante, los Sounders insistirían para lograr su primer triunfo en más de un mes, pero la bola se negaba a entrar una y otra vez, incluyendo esta dos minutos de final que Montero manda a pasear frente al arco con poste y todo. Vean de nuevo que cerca estuvo esa pelota, pero se salvó Kansas City. No hubo suerte. Y de nuevo los Sounders se tuvieron que conformar sin el triunfo. Peor aún, la frustración se iba a apoderar del flaco Fernández, quien terminó expulsado por esta fuerte entrada. Escuchemos qué dice el capitán del momento que está viviendo en este momento, la escuadra. Creo que hicimos un buen partido, le pusimos ritmo, tuvimos posesión de la pelota, generamos muchas situaciones de gol. Una lástima que no lo pudimos definir antes y, bueno, sobre el final nos agarramos otro gol también, un tiro en el palo, pero yo creo que se hizo un buen partido, estamos por el buen camino, hay que seguir así para conseguir la victoria. Creo que muchos de ustedes también, si se fijaron en quién había regresado a la banca de cielo, el señor Steve Sacuane, quien después de 14 meses de ausencia de las canchas, está a punto de volver a la acción con la titular. Un gran paso para este joven de 24 años, que sin duda ya pasó por lo peor de su carrera. Por otro lado, la lista de los lesionados está bastante poblada. Nuestro amigo David Estrada se quebró un hueso de un pie, pero por fortuna la operación fue todo un éxito y va a poder volver en mes y medio, bueno, más o menos. Otros en la lista, incapacitados, son Babeles Sodade, también está Michael Gussberning, Adam Johansson y el portero Josh Ford. Y el partido de pesadilla y que quiero olvidarse de los Saunders contra el Montreal. El primer gol vendría gracias a Martins con esta barrida que hace el primero de tantos. Después los azules vendrían otra vez con Justin Mapp que pone la cosa 2 a 0. Ya solo minutos, el 33, Andrew, nos hacía el 3 a 0 y de verdad esto puso a papá Sigi a decir groserías, ahí como lo ven así. Y para calmar un poco la cosa vendría Johnson que metía el gol de la honra, pero les digo que más tarde en este partido, otro gol y esta vez es del ex-Andre, el hermano Nigo, que termina de castigarnos con un total de 4 melones a 1. Yo creo que fue uno de los peores días para Sigi porque el hombre se veía hasta el final todavía gritando a gritos. Bueno, nos dolió a todos. Llega el momento de presentarles el jugador de la semana, quien es traído a ustedes por Snokomi Casino. Ahora eso sí que es entretenimiento, eso es Snokomi Casino, el escogido surgió del partido justamente que hicieron el perdida ante Montreal. Él es Patrice Bernier, quien colaboró con 3 asistencias de los 4 goles obtenidos por el club canadiense. Fue un gran día para el nuevo club de la MLS, quienes además así inauguraron su nuevo estadio. Este joven de 23 años es precisamente de Montreal, merecido premio para él. Las votaciones para Juegos de las Estrellas de 2012 con los Diablos Azules están abiertas. Usted puede votar por 11 jugadores que podrán jugar con el campeón de la Champions League, el Chelsea FC de Inglaterra, partido que será el 25 de julio. Todos los votos son válidos hasta el 2 de julio en esta lista que voy a hacer la personal mía. Voy a hacer, ¿por qué no ponen a Rosales, Ossi, Montero, también al presidente Utao? Bueno, digo que soy yo porque es la meta mía de que vayan los Andres, ¿verdad? Bueno, pero aquí está la lista de los 6 Andres que usted puede nominar. Empezamos con el matador Freddy Montero, como lo mencionaba José, quien de ser escogido sería su tercer partido de Juego de las Estrellas de la MLS. Y les recuerdo que este colombiano ha jugado en 101 partidos con los verdes, lo cual es el récord para nuestro club. Bueno, Jaime, los otros 5 que están en esta lista son el cubano Osvaldo Alonso, quien ha jugado en 95 partidos con los Andres. El número 10 y el capitán del club, Mauro Rosales, el mexicano-americano David Estrada y el defensa Jeff Park. Y también tenemos al portero Michael. Bueno, hay bastante para escoger. Hablando de Osvaldo Alonso, mediocampista, se convirtió en ciudadano americano. La semana pasada, el jugador nacido en Cuba, cantó por primera vez el himno nacional de los Estados Unidos al comienzo del juego contra el Sporting Kansas City. Frente a cerca de 39 mil asistentes. Ahí lo vemos, Alonso dijo, están emocionados y agradecidos con los Estados Unidos por la oportunidad que en Cuba no le hubiera sido posible. País del que huyó hace 5 años como ciudadano estadounidense. Osvaldo ahora podrá traerse a su familia para que lo visite. En especial piensa en su madre y su hermana, a quien no ve en más de 5 años. Chévere para él. Yo también pasé por una experiencia similar, pero él tuvo, como tú dices, 39 mil fanáticos. Y lo vi cantando en el himno nacional y se sabían las letras. Lo cantó muy bien. Sí. Bueno, llegó la hora de hacer una pausa, pero al regresar vamos a tener mucho más de Sounders FC en acción. No se vayan. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente a Sounders FC en acción, donde les tenemos lo mejor de la MLS. Ahora vamos a ver los partidos y todo lo que pasó con los archirrivales del noroeste. Y de esta manera podemos darnos cuenta cómo están los Timbers para ese partido de mañana con nuestros Sounders. Así es, en California el conjunto de los Timbers visitaba al Galaxy que desde el arranque se fue encima. Muy pronto el portero de Portland sabría que iba a ser un día muy ocupadito, pero las cosas iban para cualquiera. Y el partido se balanceó con oportunidades claras por parte y parte. Ambos guardametas se verían muy exigidos. Finalmente un tiro de esquina de David Beckham iba a acabar con el cabezazo que iba a romper el empate. Aquí lo vemos, Todd Donovan iba a recibir esta gran oportunidad y por el único lugar posible la iba a incrustar adentro. En el partido de los Red Bulls de Nueva York y los White Cups de Vancouver, eran los canadienses que salieron con todo, pero tuvieron que esperar hasta el minuto 75. Donde, bonjour, chuta esta de penal en la zona penal y mete ese cañonazo. Ese fue el primer gol del partido. Mi pregunta es, ¿dónde estaban todos los defensas? Porque de verdad que le dio y nadie como que respondió. Bueno, 10 minutos más tarde vendría el número 3 aquí en esta jugada. ¿Qué metería el otro gol? Y bueno, así termina la cosa y yo digo, wow. Vancouver estaba empatada la cosa con Juan Pablo Ángel. Esto se termina en un empate, señora. Ahora vamos a ver, vamos a ver cómo está nuestro próximo show de los Andres FC en acción. Para esto hay que ver el calendario de Xfinity. El canal es el 29 de Comcast y nuestro próximo show será el día 7 de julio. También les informo que el próximo juego en vivo que puedes ver en tu idioma de Andres FC contra el Colorado es el 28 de julio por Comcast 114. Este es un adelanto de eventos que fue patrocinado por nada más y nada menos que Xfinity. Muy bien, muchas gracias. Y de esta manera hacemos una breve pausa, pero ya regresamos con lo mejor del resto de la MLS de esta semana. No se vayan. Amigos, bienvenidos una vez más a tu programa de fútbol en español, Sounders FC en acción. Jaime llegó la hora de darle la vuelta al país para ver todos los partidos que se dieron en la MLS. Y el partido donde se vio mucha acción y de la buena era el de los dos grandes, el Rio Salt Lake contra los Spice Boys del Galaxy. Primero el gol era de Berkman, que anotaría el primer gol, pero como fue de fuego, el Rio Salt Lake anotaría otra vez para que se vea el 2 a 0. Y después vendría este gol que se vio más de la suerte que de nada. Más tarde vendrían los rojos que hacen un error y es Donovan, el número 10 de California, que no se dejaría y claro que anotaría para el 2 a 1, pero el Galaxy quería más. Y es McGee que se escapa y empata la cosa con este gol. Y al final, para darle la vuelta a todo el partido, otra vez vendrían los Spice Boys de Beckham, que harían el 3 a 2 y le dieron la vuelta. Este partido tuvo un total de 5 goles. Qué partido más raro. Bueno, Colorado venía de perder ante Vancouver como veíamos antes, pero rápidamente se sacaban el clavo con este gol ante San José, pero el terremoto no los iba a dejar celebrar por mucho tiempo, pues en el segundo tiempo iban a lograr el empate en este rebote que el portero no puede contener. Y ya en la agonía del juego, un avance solo contra el portero y va a provocar un penal muy claro. Ahí lo vemos derribado Chris Wondolowski. Wondogol sería el encargado de sellarlo para el 2 a 1 final. Otra derrota al hilo para los rápidos. Y en el partido de las chivas rayadas con Montreal, los chivitas chivitas no perdían tiempo. Y mira, era Moreno que ya anotaba el primer gol, pero más tarde era Felipe Martins que empataría la cosa para el 1 a 1. Y ya casi al final vendría esta jugada que termina en la cabeza de Juan Pablo Ángel, que anota ese gol para la victoria al final. Las chivas USA ganan 2 a 1, que fue el resultado final. Bueno, y merecido para las chivas que han estado luchando muchísimo, han estado haciendo un montón de cambios y finalmente están resultando, recibiendo algunos resultados favorables. El golpe de suerte, porque de verdad que sí les tocaba, como tú dices. Oye, Jaime, sabes que tenemos a un invitado muy especial el día de hoy, ¿no? ¿Quién es? Cuéntanos, ¿quién es? Bueno, vamos a decirles, es el caballero que pasó ayer por el clima de Teresa. No, en verdad es John Kennedy Hurtado, que nos va a hablar, bueno, de la tarjeta roja, nos va a hablar del partido de mañana y ¿qué más son? Hablar un poquito de todo. Y no se vayan porque tenemos también boletos para regalarles. Ya venimos con más. Bueno, y gracias por continuar con nosotros. Llega el momento de presentar a nuestro invitado a la silla caliente, el presidente John Kennedy Hurtado. Así es, Jaime, la entrevista de esta semana es presentada por McDonald's Fine Furniture, donde siempre hay alta calidad y precios bajos. John, bienvenido otra vez a Saunders FC en acción. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, contento de estar aquí hablando con ustedes. Un partido muy importante. Mañana ya, domingo, tremendo clásico. Sí, demasiado importante para nosotros, para continuar en la racha que teníamos partidos anteriores. Y bueno, estamos trabajando muy fuerte para eso. Mira, quería hablar del partido de Montreal que es 4 a 1. Cuando tú saliste del partido, no estaba Ossi. Mucha gente decía, esos son dos jugadores claves que a lo mejor el equipo se ha acostumbrado a tenerlos en la cancha. ¿Es verdad que cuando tú no estás en la cancha o alguien como Ossi, ¿afecta al grupo completo? Bueno, sabemos la importancia que tiene Osvaldo Alonso desde el terreno de juego. Bueno, y la importancia que también me doy yo mismo, ¿no? Pero eso no significa que seamos, perdón, jugadores decisivos, porque hay jugadores con la misma capacidad o más que la de nosotros, pero eso no es excusa, ¿no? Bueno, el equipo en ese momento está pasando por una racha que nadie puede negar, no es una buena racha, no se ha ganado en seis partidos, pero sin embargo viene siendo prácticamente el mismo equipo. ¿Qué diferencia ves tú desde el terreno de juego en este momento versus antes del 9 de mayo cuando ganaron el último juego? Bueno, no es mucha la diferencia, solo que por ahí hemos tenido un poco de suerte a la hora de culminar los partidos. Hemos tenido muchas opciones para irnos adelante del marcador y como pueden ver casi en todos los partidos que ganamos siempre nos colocamos por encima del marcador y era más, digámoslo entre comillas, un poco más como para nosotros. Y arrancar desde atrás a veces se le dificulta al equipo y a cualquier otro equipo que vaya por debajo del marcador. Pero pienso que vamos a salir de esto independientemente si estamos encima o debajo del marcador. Ahorita tenemos un gran partido que es el domingo y bueno, estamos trabajando para eso. Y bueno, y ahora que van de visitantes en Coporland. Ahora, ¿es nosotros, los fanáticos y la televisión que dice este es el clásico, este es como que el Barcelona y el Real Madrid? ¿O de verdad ustedes como jugadores viven eso también? Porque nosotros vemos que se pone muy personal a veces las cosas. Bueno, clásico, Barcelona y Real Madrid, esa es otra opinión. Pero bueno, si lo ponen de esa manera, bueno, feliz sería cada uno. Pero sí, es un partido muy decisivo, no solo para la inspiración de nosotros en la tabla, sino lo que significa este partido no solo para nosotros, sino para todos los fans que nos acompañan y nos apoyan. Pienso que es un partido diferente a todos los demás, independiente de que siempre jugamos a los partidos a muerte, pero esto es un partido diferente y bueno, estamos muy mentalizados y preparados y seguir manteniendo la racha que tenemos con este equipo hasta ahora. John, cuando llegaste a esta ciudad, yo recuerdo la primera vez que te entrevistamos, tus aspiraciones todavía estaban así muy de que en jugar en Europa, como muchos de los jugadores es normal, aspiran a irse a las mejores ligas del mundo. Pero también yo creo que, y me corriges si estoy equivocado, la referencia de la MLS ahora es que no es tan fácil como pensaba mucha gente que era, ¿no? Sí, desde el primer momento que yo llegué aquí y empecé a jugar, a figurar, digamos en cierta parte, decían que era un fútbol que no se veía, que no tenía la misma importancia que tiene el fútbol europeo, pero al pasar el tiempo sabemos que es un fútbol muy rápido, muy vistoso, lo pasan en todas las partes del mundo, en mi opinión, y bueno, día a día va creciendo, va a crecer la liga, van a crecer los equipos y vamos a tener una liga que posiblemente se va a reflejar igual que la europea. ¿Cómo se siente ahorita la conexión de los jugadores en los Saunders? Ya estamos a junio y no sé si los jugadores nuevos ya se acostumbraron al equipo, si ustedes se acostumbraron a un ritmo diferente, ¿qué hay de nuevo este año? Bueno, lo bueno fue que mantenieron casi casi muchos de los jugadores que han venido jugando desde el 2009, entonces se hace más fácil de que el jugador que llegue se acople bien rápido a la función que quiere el técnico, pero que haya algo nuevo, seguimos siendo lo mismo, sigue siendo una pelota de fútbol, sigue siendo 11 jugadores contra 11, lo único es que el que sea superior en el terreno de juego es el que se vaya a los puntos. Es un fútbol, como lo estabas diciendo, exigente, definitivamente el de la MLS, pero también hay algunas diferencias yo creo con otras ligas, como por ejemplo la liga colombiana del país donde tú vienes, y yo vengo, pero hay una diferencia también en lo que son los árbitros, ¿por qué no me haces un comentario acerca de los árbitros? Se sacaron una tarjeta roja, yo creo que la mayoría de la gente no ha estado de acuerdo con esa tarjeta roja, ¿es que los árbitros no son tan buenos, es que son normales porque esto pasa en cualquier liga? Yo te comento que la roja pasada me sentí muy frustrado por lo que pasó, pero respeto la decisión del árbitro, es un ser humano como nosotros, tanto él como nosotros nos equivocamos y hay que respetar eso, de que sea malo pienso que es muy difícil opinar cuando se tiene que enfrentar una sola persona contra 22 jugadores que a cada rato le están discutiendo las jugadas, es muy difícil para él, entonces no te puedo decir si son malos o buenos, que a veces se equivocan como te lo dije anteriormente, pero son seres humanos, como seres humanos se puede equivocar, pienso que ellos deben de mirar también las repeticiones en sus casas como lo miramos nosotros cuando nos equivocamos en algún partido y tomar la decisión al caso en el momento que se equivocan. Muchas gracias Hurtado por estar hoy con nosotros y pasar un tiempito aquí con nosotros. Bueno, así hacemos una pausa y al regresar le vamos a tener los goles de oro de esta semana. Gracias amigos por seguir con nosotros y ahora nos vamos con los goles de oro. Así es, Jaime, son lo mejor de lo mejor que se vivió esta semana en la MLS, pero también hay tubazos que se dieron. Vean de qué les hablo. Los Whitecaps meten el gol de bombita que increíblemente nadie para. El francés Sebastián Letuc se escapa y con el pase perfecto hace el gol que se vio traviar. En este nudo de personas, este misil pasa por arriba de todos para explotar en la malla. El pase a la zona penal y Toronto la remata de cabeza para los naranjas. El gol que hasta el día de hoy me tiene muy confundido es el de Saborío, porque no sé cómo la metió. Creo que usó ayuda del más allá. Pero los verdaderos campeones de esta semana fueron los tubos de las arquerías. Miren el cañonazo de Donovan que solo un tubo puede parar. ¿Por qué pegarle a uno cuando le puedes pegar a dos? A los naranjas también el tubo les dijo no, no, no. Y si se preguntaban también a los Sounders, Mr. Palo también les cerró las puertas. A Colorado también le dicen no. Pero el super gol que ni los palos pudieron parar fue la media chilena de Patrick Yanni. Y digo, ese puede ser el gol del año. Bueno, los goles de oro de esta semana fueron presentados por Century Link. Y ese de verdad que fue un golazo el de Yanni. Y yo digo que a lo mejor es el gol del año, ¿no? Ya veremos, ya veremos. Por otro lado, tenemos un par de muy buenos boletos para el próximo juego en casa de los Sounders. Este va a ser el domingo 7 de julio ante Colorado. Y entras en el sorteo solamente enviando un email con la respuesta correcta a esta pregunta. A ver si presta atención, no le pare de verdad. El jugador del equipo de participación que ha tenido más encuentros, opción uno es Osvaldo Alonso, ¿será él? Puede ser opción dos, John Kennedy Hurtado. O puede ser Freddy Montero. O si quieren decir que fue Pratt Evans, si quieres manda tu respuesta a soundersfc.com y contáctenos con el ganador de la semana. A ver, ¿qué jugador de los Sounders es el que más partidos ha jugado? Esa es la pregunta, está muy fácil. Yo pensaba que era así, pero después me recordé que es el técnico nada más. Exactamente. Bueno, y con eso nos despedimos. Entonces estaremos esperando nuevamente en Sounders FC en acción. Y que ojalá gane mañana, ¿no? Ojalá que sí. Crucemos los dedos, que es el clásico de nosotros. FISCHER COMMUNICATIONS FISCHER COMMUNICATIONS Gracias por ver el video.